...industrial en un partido, es decir, generó fuentes de trabajo. Quien hoy recibe un plan, mañana vas a tener que trabajar, y el plan se lo desgracia a otro. ¿Se puede llegar a cumplir eso algún día? Bueno, es que es lo que usted dijo, es la esencia de cómo se sale de un subsidio, con un trabajo mejor, y cómo se consigue un trabajo mejor. Y en San Miguel es una vergüenza que no esté funcionando el parque industrial que se prometió dos veces. El gobernador inauguró más de 150 parques industriales. Las policías locales, son 380 sueldos de 8.200 pesos de bolsillo. Para jóvenes entre 18 y 30 años de San Miguel, que hoy nos están escuchando, esa franja etaria pide a gritos trabajar, necesita que le demos oportunidad. ¿Y educación cómo están ahí en San Miguel, en educación? Bueno, es como el conurbano. No, porque hay zona conurbana, tenés universidad. San Miguel es una ciudad que tiene mucha universidad, tiene mucha escuela privada, tiene buenas escuelas públicas. Creo que está sobre la media y ha habido muchísimo trabajo del Ministro de Educación de la Nación, Sileoni, y de Nora de Lucía también. Gracias, Alfonso. Gracias. Perdón por los mensajes, pero este mensaje... No, es que estaba con ganas de contestarle. Iban para mí igual, así que tranquilo. Es que a mí como político me pasa igual, gente que no me conoce opina y es muy fácil con un telefonito, ¿no?, agarrar y decir... Pero bueno, hay que estar. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias.